Karina Ror, titular de la Asociación de Enfermeros del Partido de la Costa. Buen día Karina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Bueno, finalmente nos enteramos ayer que mañana van a ser recibidos nuevamente por funcionarios del gobierno, pero no sabemos si va a estar presente el Intendente. Sí, haciendo un poquito una reseña, la semana pasada nos recibió el Secretario de Salud, más que nada, digamos, como para calmarlo, porque estábamos presentes en la municipalidad reclamando que nos atienda el Intendente. Él nos dijo que ya estaba el aumento fijado, que el día martes se nos recibía para comunicarnos bien cuál era el monto y los porcentajes y demás. El día lunes me llamó al Secretario de Salud pidiéndonos que hasta el jueves esperáramos porque el Intendente no estaba, por lo que se supone que entonces el Intendente nos va a recibir. Ajá. Le pedimos. O sea, es la condición que pusimos porque, sinceramente, el día martes estábamos todos bastante dispuestos a ir a la municipalidad y esperar y no irnos hasta que nos atienda el Intendente, pero bueno, debido a que el Secretario se comportó, o sea, por los canales normales de comunicación, de pedirnos que esperáramos el jueves porque el martes el Intendente no estaba y demás, decidimos esperar también como corresponde, o sea, en forma educada y formal a que el jueves nos reciba. ¿A qué hora está prevista la reunión? No, no tenemos horario. También queda en el día de hoy o mañana, por la mañana temprano, el horario. Ajá. El Intendente va a hacer el anuncio oficial del aumento porque el aumento es para todos los empleados municipales, no es para enfermerías. Lo que sí nos anticipó el Secretario de Salud y lo afirmó, así que vamos a ver cuando nos reciban y nos enteraremos bien que Salud, como venimos pidiendo hace años, va a tener, digamos, un tratamiento especial. O sea, tiene un aumento quizás diferenciado del resto de los municipales, no sabemos cuál es. Ajá. Aparentemente esa es la noticia que han brindado desde el gobierno, ¿no es cierto?, que haya un aumento previsto para todos los trabajadores comunales, pero tendrían una excepción, un punto aparte, los trabajadores de la salud. Ahora, en esta información emanada desde el gobierno, vos tenés idea, Karina, si incluye a todos los profesionales y auxiliares de la salud. A mí lo que me dijo el Secretario de Salud es que Salud va a tener, tiene un ítem aparte, eso lo venimos pidiendo hace rato, ¿sí?, porque Salud merece un tratamiento especial y porque es prioritario, me parece que cualquier gobierno debe dar prioridad, ¿sí?, a salud, seguridad, educación. Bueno, en este caso, en la costa, Salud necesita bastante, no solo un recurso humano, sino también un recurso material. Entonces, me parece justo que se haya tratado, aparte, o que se haya tratado en especial para que no se siga perdiendo personal, porque no somos los enfermeros los únicos que tenemos esta problemática de los bajos salarios. Claro, ¿te preguntabas si incluía...? Sí, 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 es para todo Salud, lo que me dijo el Secretario, pero no sabría decirte exactamente cómo será. Claro, el monto todavía se desconoce. Pero lo que vamos, no lo sabemos. Bien. Bueno, entonces vamos a aguardar hasta mañana, Karina, y te vamos a molestar nuevamente para tener un contacto y poder detallar, informar todo fehacientemente de lo ocurrido en ese encuentro con, supuestamente, la presencia del Intendente Juan Pablo de Jesús. Así es lo que pedimos, y así se comprometió el Secretario, porque realmente son muchas las cosas que hay que plantear, no solo escuchar el aumento, ¿sí? Está muy claro dentro de los enfermeros autoconvocados que estamos con este reclamo, al margen de lo que es la asociación, está el personal que está muy firme en no aceptar un reclamo como tenemos entendido, como anduvo circulando, de que el básico se va a ir a 5.900, sigue siendo realmente una miseria, entonces tenemos que ver eso también y plantear otras cosas aparte del salario, y queremos hacerlo ante el Intendente, porque siempre sucede eso de que después cuando plantean las cosas, planteamos cosas en Salud que supuestamente el Secretario de Cristian Rocha no conocían, y venimos hace rato planteando las inquietudes por nota, pero bueno, queremos saber si el Intendente está al tanto de todo lo que sucede con nuestras condiciones de trabajo. Entiendo. Ahora, en primera instancia, Karina, ¿ustedes rechazarían si el aumento del salario básico llega de 4.600 a 5.900? La realidad es que nosotros vamos a exigir un mínimo de que podamos llevar un bolsillo de 10.000 pesos, es lo que está cobrando cualquier enfermero de ahí para arriba, en cualquier lugar del país. Entonces, si el básico, o sea, por decirte un ejemplo, si yo no hablo en nombre de todos, sé que la mayoría va a rechazar ese aumento y nos vamos a plantar en que mínimamente que se pongan otros ítems para que podamos llegar a un básico digno de 10.000 pesos, ¿sí? Porque después hay ítems que se pagan, ahora pusieron un presentismo alto, pero la realidad es que el básico sigue siendo muy bajo, y el básico es el que fija que uno haga horas extras, el básico es el que fija la guinaldo, el que fija la jubilación, y es muy bajo 5.900 pesos. Claro. Tengo una consulta, Karina, ¿el presentismo es remunerativo? El presentismo no es remunerativo, pero acá se descuenta sobre todo, ¿sí? Sus descuentos son sobre el total, sobre el no remunerativo, sobre lo que está en negro, sobre el presentismo, hasta sobre lo del salario familiar creo que te descuentan. O sea, no quiero hablar de pavadas, pero tengo entendido que los descuentos son sobre toda la columna de haberes, ¿sí? O sea, significa que entra todo lo que te pagan y sobre eso se descuenta. La verdad que deberíamos tener, o deberíamos, eso lo estamos tratando también, de tener un letrado que nos asesore porque estas cuestiones, estamos muy desamparados gremialmente. Ajá. Muy desamparados, nadie se va a fijar si nos están haciendo un descuento bien o mal. De hecho, imagínate que cobramos salario familiar de 240 pesos por hijo cuando lo hace, está pagando cualquier persona que no trabaja 800 y pico de pesos por hijo. Claro, claro. Bueno, vos bien lo decías que... El sector está cobrando 240 pesos por hijo. Ajá. Y salen las liquidaciones que por ahí a uno que tiene dos hijos le pagan lo mismo que el que tiene uno. Hay una irregularidad en todo, ¿sí? En las liquidaciones, en los montos. Y eso es lo que queremos plantear y que se empiecen a ordenar de una vez con nosotros. O sea, que nos respeten al menos eso, los derechos laborales. Lo último, y hablando de derechos laborales, Karina, no solo ustedes se quedan en el economicismo, sino que también van a plantear las exigencias laborales que, como vos decías, tienen que ver con la jerarquización, por ejemplo, de algunas áreas en donde trabajan los enfermeros. Totalmente, totalmente, porque nos capacitamos, porque estamos en áreas de cuidados críticos y nos capacitamos a cuidados críticos y lo hacemos por motos propios, porque nosotros nos bancamos, los que nos recibimos de licenciados fuimos a estudiar por nuestro sacrificio, nuestro dinero, los que hacemos cursos de capacitación, las chicas del NEO han hecho capacitación que si viene del municipio te consigue o te lleva a Mar del Plata a hacer la capacitación. Vos pones tu tiempo, tu esfuerzo, porque querés ser mejor profesional. Y, sin embargo, después no se te reconoce, porque no se pagan las áreas cerradas, porque no se pagan premios por capacitación, no se pagan títulos. Entiendo. Y van a formular también la propuesta esa que vos me comentabas en alguna otra oportunidad con respecto a la situación que tienen los contratados enfermeros con más de 5 años de antigüedad. Exactamente. Eso surgió también, surgió en la reunión, nos recordamos que somos muchos los que estamos en condiciones de contratados con lo que eso significa de precariedad laboral, de que te reinciden el contrato y chao, sin explicaciones no te lo renuevan, ni siquiera te echan, no te renuevan el contrato. Y eso lo vamos a plantear porque supuestamente a partir de marzo no quedaba nadie con más de un año de antigüedad en esa condición. En el Estado, eso creo que fue una ley que dejó la Presidenta Argentina antes de irse, que el Estado no podía tener personal contratado con mayor... O sea, lo que dice la ley, para privados se debe cumplir en el Estado. Claro, claro. Que pasado el periodo de prueba tenés que pasar a ser efectivo en un trabajo. Sí, como uno ha crecido conociendo esa faz laboral, uno podía tener un pedido de prueba, estar contratado por dos o tres meses y luego, en definitiva, se tomaba una determinación y quedabas o no en planta permanente. Nosotros venimos pidiendo también que se trate específicamente del sistema de salud aparte, porque es un recurso que está continuamente en crisis, nadie puede decir que no. O sea, ellos hablan del universo municipal que tiene un porcentaje para pasar a planta por año, ¿sí? No podemos estar dentro del mismo universo, porque no es la misma necesidad de administrativo, supongo yo que en salud estamos hablando de que hay una crisis de recursos humanos continuos, no la enfermería. Entonces, cuando vos tenés el personal que te cumple, que pasó el periodo de prueba, que es efectivo, que cumple con las expectativas, ese personal no lo puede salir, al contrario, el Estado tendría que automáticamente pasarlo a planta y brindarle toda la seguridad para que siga perteneciendo al sistema. Eso sería cuidar el sistema de salud, no solo por el personal, por la comunidad también, ¿no? Entiendo. Karina, mañana te vamos a molestar nuevamente, seguro, para conocer detalles de este encuentro que van a mantener con autoridades del gobierno y a ver qué solución, si en verdad le entablan algún tipo de solución y de respuesta a toda esta situación que están padeciendo. Bueno, mañana entonces estaremos con la vea, esperemos que sea bueno, esperemos que podamos también conversar, ¿sí? Porque yo le digo a los chicos, no nos confundamos, porque ellos no abrieron una negociación con nosotros, ellos van a anunciar un aumento que se hubiera anunciado de todas formas porque es el aumento que tienen que dar anualmente. Pero nosotros lo que queremos abrir, sinceramente y claramente, es una negociación, porque hay muchas cosas que hay que mejorar, bueno, se pueden ir mejorando a poco, bueno, pero queremos que se sienten a hablar eso con nosotros.